¿Qué estás haciendo Alejandra? Cortar. ¿De qué cortas? Glicerilla. ¿Y para qué es? Para hacer jabones. O sea que el primer paso que tenemos que hacer, ¿cuál es? Cortar la glicerilla. Mira, así que se acosta. Pues eso está súper fácil. Es como al partir el queso. De rodajitas. Mira. Ya lo conseguí a mí. Con el botellín. Ahí queda. ¡Hala! Mira. Igual revolvería. A ver qué color queda. Vamos. 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 Hola. 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 Yo creo que no hace falta más colorante, ¿no? La pared de esta nave, como todos pueden ver, son la mar de cristalinas, tienen una gran visión. En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción. En una pompa de jabón, volando igual que en un avión. Estos jabones, ¿qué hemos hecho de canela y romero, qué llevan? Avena. Avena, llevan trocitos de avena. Y los que hemos hecho antes verdes, ¿qué les hemos hecho aparte de romero y lavanda? colorante verde y miel. Y miel. El ingrediente secreto es la miel también. Sí. El ingrediente secreto es la miel. Sí. Ya, chicos, voy a desmontar de este. ¿Eh? ¡Mirad! ¡Qué chula! Y mirad, aquí también tenemos... otro muñecito, ¿lo veis? Aquí han quedado geniales. ¡Pua! ¡En una pompa de jabón, volando igual que en un avión, en una pompa de jabón! ¡Yo voy cantando esta canción! ¡En una pompa de jabón, volando igual que en un avión! ¡En una pompa de jabón, yo voy cantando esta canción!